Hola querido cliente Smart, el día de hoy te enseñaremos cómo hacer compra de una tarjeta regalo. Esta tarjeta la podrás encontrar en cualquiera de nuestras categorías. Seleccionamos la opción ver. En esta opción podremos encontrar el importe de la tarjeta regalo que va desde 100.000 hasta 500.000. En este caso seleccionaremos 100.000. Luego deberás colocar el correo electrónico y la persona a la cual le deseas enviar esta tarjeta regalo. Remitente y un mensaje como por ejemplo feliz cumpleaños. Seleccionamos añadir al carrito. Ver carrito. Acá podrás evidenciar el producto, el precio y la cantidad. Seleccionamos finalizar compra. Acá deberás colocar nombre, apellido, dirección, ciudad, teléfono y tu dirección de correo electrónico. Luego procedemos a hacer el pago, lo cual lo puedes hacer mediante tarjeta crédito, tarjeta débito o por aplicación Neki o Daviplata. Seleccionamos realizar pedido. Una vez hayas hecho el pago a tu correo electrónico te llegará la siguiente información. Producto, cantidad, precio y por último dirección de facturación y por último te enseñaremos cómo redimir esta tarjeta regalo. Al correo electrónico de la persona a la cual le hemos enviado esta tarjeta le llegará la siguiente información. Bruno te ha enviado una tarjeta regalo. Feliz cumpleaños por valor de 100 mil pesos y por último el número de la tarjeta regalo. Seleccionaremos por ejemplo, kit de excavación de fósiles de dinosaurio. Añadir al carrito. Este kit tiene un costo de 105 mil pesos. Como la tarjeta tiene un valor de 100 mil pesos, solo debemos pagar un excedente de 5 mil pesos. ¿Tienes una tarjeta regalo? Copiamos el número de la tarjeta que nos dio al correo electrónico. Le damos aplicar y por último finalizar compra. El excedente lo puedes pagar por PayU, tarjeta crédito débito o por aplicación Neki o Daviplata. Gracias por ver el video.